bueno 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 vamos a ver qué sorpresita nos depara esta caja porque creo que es de segunda edición bueno muy buenas a todos ante todo eso por supuesto bienvenidos otra vez al canal de papadri aquí tenemos pues una especie de sobrecitos que parece ser por lo que me han dicho que son de segunda edición de liga este antes de nada de que me preguntéis maneras de diferenciar un sobre de segunda de primera pues ahora mismo no las hay no hace un par de años y que hubo parece ser que hubo hay una cantidad de sobres que eran como más compactos no que el cierre del sobre era como más compacto entonces se diferenciaban los de segunda a tercera y tal con los de primera por ello pero estos son aparece parece ser que son de segunda edición pero son exactamente iguales a dos de primera así que nada chicos sólo tenéis que tenéis que probar abrir probar y tal y cual y a ver si os salen de una vez parece ser que aún están está difícil conseguirlos hay ciertos sitios de españa que todavía no han salido aquí donde vivo yo han tardado también lo suyo pero bueno ya están aquí ya están aquí y ya podemos ir abriendo y comprobando cuáles son los nuevos cromos que van apareciendo en la colección así que nada empezamos ya con el primer sobre el primer cromo en este caso bueno si no si alguno que falle porque puedo fallar perfectamente tenéis que avisar me vale comenzamos y ahora tenemos aquí a day bartra del betis en brillante vallecas con el escudo de rayo de gano este cromo es uno de los que más me gustan no el de vallecas en concreto bueno en general los de los estadios claro los estadios con el escudo que están muy bien pedro lópez en el levante johnny en el celta y ojo este es amadú él en sevilla ya veis ahí con camiseta nueva que es la camiseta nike del sevilla y es el último fichaje número 2 ya sabéis que la primera edición sólo vino el número 1 que fue capa y en la segunda edición vinieron el resto desde el número 2 hasta creo que él vamos a ver el 12 el 13 el 14 bueno no al 17 no puede ser bueno ahora mismo no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo pero bueno y este ya este cromo ya nos confirma que estos obras son de segunda edición aquí tenemos amadú del sevilla el procedente del lil como bien pone aquí el cromo aquí está bueno ella con camiseta nueva y tal que es lo que se agradece en estos cromos no que aparezcan ya con camisetas actualizadas y todo el rollo bueno venga vamos a abrir unos cuantos sobres ya una vez que estamos aquí simplemente para que veáis lo que os puede ir saliendo en los cromos de segunda edición vale ya segunda que se me ha hecho un poco escasa la segunda edición he visto listado y se hace un poco escasa yo creo que incluso este año veremos a ver si nos llegamos a la quinta porque a mí me huele me huele que hay muchas bajas hay muchos colocas hay muchos fichajes por meter y también igual nos mete cinco ediciones para compensar el precio que no han subido los precios pero os metemos una edición más para que gastéis más dinero es lo típico venga mandy rodrigo el y del alavés escudos el nomancer y os asuna david soria que sale en el sevilla pero que ya sabéis que ha cambiado de equipo creo que está en el set up ahora córdoba del athletic club de bilbao y el último cromo ya veis que es el último que está saliendo justo el con el súper golazo dani garcía el ex capitán del eibar aquí lo tenemos con el athletic club de bilbao y es el número 9 vale el número 9 no es ningún colocar ni nada pero era un cromo un número que no estaba editado en la primera edición me dejo de rollo sigo tenemos aquí a maxi gómez top bomber y señor top bomber para la saca del celta de vigo luca modric con el real madrid arana con el sevilla y lo tenemos es un nada un bis simplemente con la equipación de la temporada pasada new balance así que nada 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 francis francis del betis el 11a francis no sé si no sé si es un no no es un color es un segunda edición o no 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 lo es no lo es vale que tengo una chuleta aquí al lado es que uno va viejo y nos acuerda dos cosas sergio león del betis y también como los últimos sobres ya veis que es el último cromo el que aparece de última y bueno de última de segunda edición que es michael vesga el ex world athletic club y lado del sporting de gijón que aquí está con el leganes y también con la camiseta nueva y veis con un nuevo diseño de homa para leganes y con el sponsor de betway ahí está perfecto perfecto así como tenía que ser los cromos actualizados con las camisetas de la temporada en concreto y este es un número 12 un cromo normal bueno con normal entre comillas seguimos venga vamos a hacer un vídeo cortito y vale que no se alargue mucho vamos a abrir un par de sobres más para que veáis lo que va saliendo yo os digo sergi roberto de barcelona víctor sánchez diego llorente de la real isaac becerra del vallado liza aunque creo que ha causado abajo también que ha fichado en otro equipo de segunda división no recuerdo para ahora mismo sergio asenjo en el villarreal y el cromo de segunda es tarín estar en rodrigo tarín que es nuevo fichaje del leganes también igual que michael beck ahí lo tenéis también con la camiseta actualizada de esta temporada 18 19 así que ya estáis viendo que en cada sobre que abrimos va saliendo un cromo no porque yo tengo aquí la caja a ver os enseño abrir un sobre de prueba y delante de la kiosquera para comprobar que la caja de segunda y esta sobra de prueba que tenía aquí abierto vale está amaz en dialle está eraso kevin rodríguez william josé guumba u ya veis que sale con la camiseta del año pasado y el cromo también era el último el de ganea el de cristian ganea del atletic club ahí está cristian ganea con atletic club de viva o también con la camiseta de la equipación nueva new balance del atletic club ahí está pues nada también para que comprobéis y para que veáis y si tú de que efectivamente vais abriendo siempre os va a salir un cromo de segunda edición y siempre va a estar de último por lo que se ve no si abrís el sobre de frente siempre va a estar de último por lo que parece y bueno venga melendo naldo del español también luna del levante parejo del villano o sea de valencia perdón que iba a decir yo sergio álvarez portero del celta de vigo y por último tenemos también para seguir la tendencia a chimo navarro el jugador de las palmas con la nueva equipación del aves ahí lo tenéis que el me y betway también de sponsor una camiseta del glorioso del deportivo a la vez y seguimos con una tendencia como veis del último cromo en la parte final del sobre y ya para terminar venga ya abrimos el último el resto de la caja me lo dejo para mí para mi disfrute personal ahí tenemos a yacine bunu portero del girona en sonsi que se ha marchado a la roma va a ser baja ya lo es pero bueno para ni ni se la baja me imagino también el coliseo en alfonso pérez del getafe vallejo en el real madrid juami en el málaga y el cromo de segunda de este sobre es el delantero gallego borja iglesias que dejó una huella impresionante en el zaragoza y que ha sido traspasado por parte del celta pertenece al celta o pertenecía al español ahí está delantero de santiago compostera borja borja iglesias también con la nueva camiseta del español que este car en este caso también se ha pasado aquel me igual que la a la vez pues el español ha pasado aquel me como veis ahí con esposos de riviera maya borja iglesias segunda edición y nada chicos bueno pues eso en resumen corremos es una edición ya están circulando por un poco más tarde habitual pero ya estáis viendo que por lo menos un cromo de segunda siempre sale en los sobres vale siempre en cada sobre siempre me daréis un cromo de segunda edición así que es fácil adivinar si una caja es de segunda si abrís el sobre ya veis que no aparece ninguno es que es un sobre de primera si os aparece uno al final justo al final del sobre es una caja de segunda y a veces podéis lanzar a comprar paquetitos y ir completando nuestra colección así que nada espero que os haya servido de algo por menos el consejo del vídeo como siempre dejar vuestro like vuestro comentario y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego